Así es María Alejandra, buenas tardes, yo la saludo desde el Politécnico Jaime Izaza Cadavid, una institución educativa que se ha caracterizado por la formación de los expertos o los que se dedican a la actividad deportiva, que hoy le ha realizado un homenaje al subcampeón del mundo, al profe Carlos Paniagua, a quien le damos la bienvenida. Profe, aquí comenzó toda esta historia. Sí, primero que todo un saludo muy especial y a ver si, feliz de estar acá en mi universidad, en el Politécnico Jaime Izaza Cadavid, darle gracias a nuestro rector Jairo Soria por este reconocimiento que nos realiza a Viviana Cardona, preparadora física, Carlos Paniagua y en general a la selección que estuvo representándonos también en la India. Profe, gracias, porque el fútbol femenino sigue creciendo, porque se ha sabido rodear también de profesionales, como Viviana Cardona, a quien felicitamos, bienvenida a Telemedellín Sports y bueno, hoy precisamente regresar a donde se formó. Hola, un saludo especial para todos. Sí, una alegría inmensa. Yo hace rato no venía por estos lados, pues por el compromiso que teníamos con las selecciones, pero volver a nuestra casa es algo maravilloso, el reconocimiento de parte del rector, al que le agradecemos pues inmensamente, a la profe Lina, a Jaime, que era el director de deportes de acá, de nuestra universidad. Ellos han recibido el homenaje por parte de la institución educativa Jaime Isaza Cadavid, homenaje que se extendió a las jugadoras Catalina Usme y Daniela Montoya. María Alejandra, por ahora está toda la información en NTM Telemedellín Sports, se ven todos los deportes.